Oh, si el mundo frío está, tú debes brillar, oh baby Bajo la luz de la luna, noches enteras te miro Encantadora te vuelves y yo confiada en ti, no hay que dormir Te siento aquí, y muy sigiloso, sin que lo sepas Mi corazón se acelera, me acerco a ti Como los bellos diamantes, los santos ojos vibrantes Llena de pura inocencia, qué hermoso es No hay nada que me evite observarte, lo lamento, yo no puedo, oh no Si mi reloj no avanza más, también así vas a brillar Brillarás, oh, brillar, incluso en tus sueños Brillar, te seguiré buscando Stay gold, gold, tu mano quiero sostener Brillar, demuestra tu grandeza Brillar, tú puedes cautivarlos Stay gold, a tu lado quiero estar Brillar, 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 brillar Espérate que iré detrás de ti No te sientas sin defensas, solo quiero sorprenderte, baby Mi corazón no puede mas, tan solo ve y muéstrame Oh, tu luz Oh, brillar, brillar, tú eres lo que quiero Brillar, no necesito a nadie Stay gold, gold, quiero estrecharme a ti Brillar, mi amor no se termina Brillar, tu luz es incesante Stay gold, así como una estrella fugaz Brillar, brillar, brillar Stay gold, no dejes nunca de brillar No digas más, tus ojos hay que cerrar Tu corazón, con magia me robaré Enseñarte un milagro caminando de la mano Que solo quiero verte brillar Incluso en tus sueños Brillar, te seguiré buscando Stay gold, gold, tu mano quiero sostener Brillar, demuestra tu grandeza Brillar, tú puedes cultivarlos Stay gold A tu lado quiero estar Miro la luz de la luna No dormiré esta noche Temo no estar sujetada por ti No huyas de mí, te quiero a ti Stay gold Uh, eh, eh T horsemen no estar successful Bueno, la luz de la luz de la luz En el mundo está Esto es un milagro caminando de la luz Un milagro caminando de la luz 形a